Aporté una fotografía del video, bueno, de cuando se estaba grabando el video de Arjona el Mojado, fue en el 2009 creo recordar, en la fiesta de muertos, o sea que dentro de poco hay aniversario, lo encontré por casualidad, pero como los antropólogos, algunos, llevamos una cámara de fotos encima siempre, pues me tocó la suerte de poder documentar aquello. Yo estaba interesado, y generalmente estoy interesado siempre en registrar fotográficamente los altares y ofrendas que hacen por el Día de Muertos a los migrantes muertos en la frontera. Y fui allí, en realidad iba a checar olas a ver si se podía surfear, y de paso sacar fotos. Renuncié a surfear por quedarme allí, porque al principio no te dejaban acercarte a donde estaban rodando el video, pero después de un par de horas logré captar varias imágenes. Yo invitaría a la audiencia a acercarse, a que no le tengan miedo tanto a ver fotos, como a sacar sus propias fotos de la frontera. Insisto, porque uno con este tipo de exposiciones, el valor que tiene es el valor ese documental. También algunas tienen valor estético, o sea, hay profesionales que tienen mucho oficio y que han logrado buenas imágenes. Otras, el valor no le viene necesariamente por el oficio, sino por la suerte de haber tenido una determinada luz en un determinado paisaje, con determinadas personas o con determinados elementos. Y eso es lo que da esta exposición, ¿no? Tantos puntos de vista de toda la frontera es lo que acaba siendo grato. Tantos puntos de vista de toda la frontera es lo que acaba siendo grato.